Hoy vamos a hacer un Skybase de Star Wars y quédense hasta el final porque estuvo épico. Necesitamos dos cosas para la Skybase de Star Wars. Primero, una espada láser. Segundo, muchos materiales. Así que vamos a ver cómo los conseguimos. Sería bueno tener una llama ahorita mismo, así que vamos a poner la vista de halcón. Vista de halcón ahorita mismo. Eso parece una llama, eso parece una... ¡Ah! La vi. Ah, no. A ver. Bro, ¿te imaginas que la veas? Sería yo un ultra vista de halcón. Luffy, ¿qué pasó? Me está viendo mi gato. Mi gato y qué. Ey, ¿qué está pasando aquí? Y sí, mi gato se llama Luffy, como el de One Piece. Oye, la llama puede ser que no la vea. Puede ser que no la vi. No hay llama. Hay una persona ahí, pero no veo llama en pijama. Y espada láser tampoco. Uy, se están disparando. Uy, se disparan. Ay, 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 ay. Con calma, con calma. Ay, 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 con calma, amigo. Ahí veo a alguien. Tengo una pistolita por acá. Él va a salir por acá. A ver. Escopeta. Agarro esto. Me tengo que curar. Porque si no, me matan. Y yo necesito... Uy, casi me muero. Casi me muero y posiblemente me vaya a morir. Me curo. Quedé vivo. No sé cómo, pero estamos vivos. Hay que empezar a conseguir materiales como loco. Porque quiero hacer la skybase más alta del mundo. Así que vamos a destruir todo lo que está aquí. Por aquí debe haber más personas. ¿Cuánto me da estos materiales? No me da tantos. La verdad, me gustaría una llama, pero no hay. ¿Y estos contenedores cuánto me dan? Estos contenedores, no sé si me dan suficientes materiales de metal. Pero bueno, algo es algo. Uy, una espada épica. ¿Te imaginas que salga una llama? La llama la estoy llamando mentalmente. La estoy llamando mentalmente, pero no viene. La llama no viene. ¿Y la espada? Uh, aquí hay una espada láser. Me gustaría conseguir la espada láser ahorita mismo. Porque luego solamente me faltan los materiales. Así que puedo ir rompiendo estas rocas. Que no me dan nada. ¿Qué porquería de roca? ¿Qué porquería de roca? La puntería no era lo de él. Vamos a buscar la espada antes que venga la tormenta. Ay, Dios mío. Viene la tormenta. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Dame, 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 dame. Eso, que la fuerza me acompañe, dice. Pero dale rápido que viene la tormenta. ¿Qué es esto? Que estamos perdiendo el tiempo. Vamos. Tengo la espada. Ahora sí, podemos hacer un Sky Base de Star Wars. Quedan 27 personas, perdón. A ver, algo que me ayude. A ver... Este puede ser. Este puede ser para ir más rápido. Tú sabes cómo. Y ahora, materiales. Materiales o llamas. Uno de los dos. ¿A dónde puedo conseguir buenos materiales? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Dónde puedo conseguir buenos materiales? Bueno, tengo que empezar. Tengo que empezar si quiero conseguir buenos materiales. Tengo que romper. Romper todo. Uh, este se ve bueno. Uh, eso me puede servir. Que puede venir gente por acá. Vamos a abrirlo. Bien. ¿Viene alguien? Lo escucho, pero no lo veo. ¿Dónde vas? Allá se fue. No sé para dónde lo mandé, la verdad. Creo que debe estar acá abajo. Debe estar escondido. Oye, me voy. Me quieren matar. Me largo, me largo. ¡Qué locura! ¡Qué escape más épico! Pero perdí todas las cosas. Eh... Me tuve que largar, mi gente. Me tuve que largar. Eso estaba complicado, mi gente. Casi me muero. La escapada fue increíble. La escapada fue increíble. Déjame, me curo un poquito. No tengo materiales, no tengo nada. Esto se va a poner difícil. La verdad es que esto se va a poner difícil. Le tengo miedo a la Sky Base. Y le tengo miedo a la gente sudada también. A ver, dame algo bueno. Dame algo bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Que necesito... Necesito cosas. Hay alguien aquí escurridizo. ¡Uy! ¡Uy! Pensé que moriría. Tenemos cosas. Él tenía bastantes materiales. Al parecer, ya me me curo. Bueno, ni muchos. Pero algo, algo tenía. Tenía espada, láser y todo. ¡Oh! Tenía, tenía varios materiales. Eso es bueno. Eso es bueno, mi gente. Con calma que necesitamos materiales. Necesitamos muchos materiales. No sé ni qué voy a hacer yo. Porque necesito mucho y ya se está acabando el tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? A ver, consigamos materiales por acá. Aquí hay bastante. Aquí hay bastante materiales. Mira, esto me da bastante de metal. Porque tenemos que ir buscando hacer la Sky Base. Oh, aquí hay bastante metal. Eso es lo que necesito yo. Eso es lo que necesito yo. Necesito mucho metal. Aquí sí completo el metal. Aquí completo el metal, seguro. Con fe. Tengo fe. Vamos, 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 vamos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Estoy asustado! Metal tengo bastante. Tengo que empezar a conseguir las otras cosas. ¡Que eran nueve personas! ¿Cómo así? Pero si la Sky Base todavía no la empiezo. Esto está de loco. La gente ni sabe qué está haciendo. Bueno, con tal que termine el de metal, yo estoy contento. Mira, mira. Esto me ayuda bastante también. Esto me da bastante metal. ¡Ay, me asusté! Yo no sé por qué yo me asusto. Yo me asusto fácil. ¡Uy! Ya tengo casi todo el metal. Hay que empezar a hacer una Sky Base, mi gente. Hay que empezar haciendo una Sky Base. Tengo todo el metal. Tengo todo el metal. ¡Ey, ey, ey, ey! Acabo de escucharlo. Vamos para acá, vamos para acá. Ahora necesito esto. ¡Ay, Dios mío! Viene rápido la tormenta. ¡Viene rápida la tormenta! ¡Ay, Dios mío! Yo no voy a poder hacer la Sky Base. ¡Vamos! Se hace chiquita la tormenta. ¡Ay, Dios mío! Tenía que buscar más. Más materiales. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Aquí puedo empezar a hacer mi Sky Base. ¡Ay, Dios mío! No, me van a matar aquí. Me van a matar. Me quieren matar aquí. Me quieren matar. Yo tengo que hacer una Sky Base. Yo la haré, yo la haré. ¡Ay, Dios mío! Pero se me acaba el tiempo para la Sky Base. Te digo yo. Te digo yo que se me acaba el tiempo para la Sky Base. Hay que subir desde aquí. Creo que me voy a morir. Me voy a morir con la tormenta. ¡Ay, no! La peor Sky Base del mundo. Ya me la tumbaron. Me voy a morir. ¡Ay, me voy a morir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a completar! ¡Ay, no! Esto agarra de 5 en 5. Esto ya no... Ya no es una Sky Base. Esto ya no es una Sky Base. ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir. Vamos a hacer el Sky Base. Y tengo que ganar. Ojalá no me la tumben. Quedan 5 personas. Ojalá no me tumben la Sky Base. Porque si no, se pone difícil. La estoy haciendo de metal. Mira esto, mi bro. Confío que nadie la ve. Estoy en el Sky Base. Quedan 5 personas. Tengo la espada Jedi para salvarme ahorita mismo. ¡Ay, Dios mío! Tengo que tener la espada Jedi. Viene ahí la cosa. Espero que nadie mire para arriba. Porque vamos para allá rápido. Vamos para allá rápido. ¡Ay, ay, ay! Me lo tumbaron, ¿eh? ¡Me lo tumbaron! ¡Ve acá! ¡Uy! No sé cómo no... Cómo sobreviví esto. Pero voy. Voy. ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero el billo! ¡Ay, me muero! Gracias.